Bueno, pericia en realidad es los conocimientos o experiencias que tenga generalmente un profesional sobre determinado tema. En el ámbito judicial es lo que se pide cuando se necesita dirimir qué es lo que pasó en determinada situación. En el ámbito mío, en la arquitectura, generalmente se usa para ver quién tiene la culpa, si es que la hay, de alguna situación que se esté dando en un inmueble. Pericia la puede realizar cualquier persona que esté capacitada para el tema que se requiera la pericia, pero en el ámbito específicamente judicial, o sea, en tribunales hay una lista de peritos en la que cualquier profesional de determinadas áreas que sean necesarias, que se llama, se pueden anotar y ahí pueden llegar a ser peritos oficiales que se dan por sorteo en los distintos juicios que hay. Cuando alguna de las partes pide una pericia, se da un sorteo. En el ámbito privado, en realidad cualquier persona puede contratar a quien sea para ser perito de lo que sea, pero bueno, yo he tenido pericias privadas, pero generalmente terminan en juicio. O sea, son más bien informes técnicos que se tienen como previstos para el inicio de un juicio. Yo divido en el ámbito privado y el ámbito judicial. En el ámbito privado es más relajado, se puede decir, porque es simplemente elaborar un informe técnico. Bueno, hablando de la arquitectura, cualquier arquitecto va a saber, o sea, llega, el cliente le pregunta, le cuenta cuál es el problema que tiene, le muestra las atrocidades que le hicieron, porque generalmente es por eso lo que le pasó por el vecino. Y en ese caso, el perito es más bien, digamos, partidario del cliente. Siempre trata de favorecer la versión oficial del cliente. En el caso de una pericia judicial, no. Es completamente imparcial. No puede, en lo posible, ni tener contacto con las partes. En el medio de una pericia te van a querer preguntar o indicar, no, porque esto pasó por tal cosa, ¿no es cierto? Y siempre es, eso se va a ver en el informe y mantener la imparcialidad, siempre. Incluso con el trato con los abogados, muchas veces te llaman para cambiarte la fecha, si puede ser otra fecha de pericia o ese tipo de cosas, y siempre tratar de mantener la imparcialidad. Incluso con el trato con los abogados, muchas veces te llaman para cambiarte la fecha, si puede ser otra fecha de pericia o ese tipo de cosas, y siempre tratar de mantener la imparcialidad. que si quieren modificar la fecha que lo piden en el juzgado que eso lo resuelve el juzgado digamos tratar de mantener siempre la imparcialidad porque si no te terminan anulando la pericia tuya porque eso se puede plantear